Un hecho de interés nacional de que se ponga al debate lo que es la recuperación del monitor Huáscar para el Perú, que deje de ser un museo en Chile y que sea mejor un museo en el Perú. Es por eso de que hacemos un llamado a los congresistas por Tacna, que se pongan las pilas y que pongan este tema en agenda. Yo desde aquí a este humilde abogado, ¿por qué no podemos cruzar las cartas, las comunicaciones al doctor Mita, a la Esmeralda Limacha, a las congresistas, para que puedan tomar este tema y que sea recuperado el monitor Huáscar? Es verdad. Le hacemos un jalón de orejas a los congresistas que no trabajan por Tacna. Ojo. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, gente, hacemos esta propuesta para el Perú entero, que el monitor Huáscar regrese a Tacna, regrese al Perú, regrese al sueno patrio y que sea un trofeo, pero de los peruanos, que sea un museo para los peruanos. Chau, chau. Es una entrevista en vivo, inesperada, pero aquí estamos en Tacna, desde el centro histórico de Tacna. Ahí está. Chau.